Música Esa continuidad no te la crea Paran la cola cuando el coche acelera Y tiros cortes, la guacha cajetea Es repitiera, le dicen la butaquera Quieren ser enojos, no se enamora Pasan un vento, a veces en un bora Y le gusta la pista, el ruido, la calora De coche en coche, la cabeza abora La marcha se pone loca Cuando mi corte explota Me dice la butaquera Y cabe siendo de primera La marcha se pone loca Cuando mi corte explota Me dice la butaquera Y cabe siendo de primera La marcha se pone loca Cuando mi corte explota Me dice la butaquera Y cabe siendo de primera La marcha se pone loca Cuando mi corte explota Me dice la butaquera Y cabe siendo de primera Y cabe siendo de primera La marcha se pone 계 Y cabe siendo de primera La marcha se pone loca Gracias.